¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡No! Jorge... Malatini. Maletini. Bienvenido al desafío. Una preguntita, ¿el avión es nuevo o tiene las mismas millas que usted? Jorge Malatini. Ah, ¿el pilota? Sí, ¿sabes cómo es el desafío? Ese es muy mal actor. ¿De qué se trata el desafío? Vamos a subir al avión. Estamos siempre listos. Vas a empezar a rapear. Ahora se viene un vuelo. Mientras tú rapeas, voy a hacer acrobacia. ¿Qué tipo de acrobacia? Ok, pero tenés experiencia. Ya te vas a enterar. ¡Oh, siente! La gravedad se me pone en la cara. Fuerza G. Obvio, bro. El Fuerza G. Yo le pongo la G y la G. No me jodas. De hecho, ni siquiera intentes entrar en mi zona. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mensaje! ¡Siento aquí el tren de aterrizaje! ¿A dónde viajaría en este avión? A ningún lado, te lo pido, por favor. No más siluetas, no más puertas, que ya estoy loco con esta avioneta. No mames, me voy a morir a la verga. No. No me jodas. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.